El coronel Ramón González, director regional noreste de la Autoridad Metropolitana de Transporte, expresó hoy que respalda cualquier iniciativa que tome el ayuntamiento local, que vaya en beneficio de la organización del tránsito en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Todo lo que pueda ser en beneficio, que no esté en contra de la ley, nosotros estamos identificados porque la ley es la ley y está por encima de cada uno de nosotros. La alcaldía local presentó este miércoles al pueblo franco-macorizano los equipos que adquirió para mejorar la circulación vial y peatonal de esta ciudad con un costo de 3 millones de pesos.